a esta mega delivery para que vos a partir de ahora y hasta las 6 te elijas todas las canciones que quieras, pero estamos en un momento muy especial, hoy ya el último día acá desde Paraná, transmitiendo para que vos te puedas venir también, Centro Provincial de Convenciones te venís, que hoy es el último día, te sumás a esta fiesta te pedís canciones, acuérdate que estamos siguiendo con el tema de El Doblete, dos canciones de bandas o artistas diferentes que te vas a poder pedir, lo podés hacer en vivo si venís para acá, o si no, ya sabes como es la temática a través de nuestro WhatsApp, te podés grabar un video te autograbás un video, ok, eligiéndote dos canciones y lo mandás por WhatsApp, 11 68 22 098 3 queremos verte, aprovechemos que lo estamos transmitiendo en vivo a través del canal oficial de Mega en YouTube este programa maravilloso, con este clima divino salió el sol, hoy estaba pronosticado lluvia en un primer momento nos levantamos, estaba negro el cielo y dijimos, se viene la tormenta y sin embargo se despejó y hay un sol brillante y una temperatura súper agradable recontra primaveral, así que no hay excusa si estás cerca de Paraná, te venís al centro provincial de convenciones para poder sumarte a esta fiesta del Mega Delivery, donde va a haber de todo porque además de elegirte canciones tengo un montón de data para contar